Edward I and the English Army to Scotland. Edward I, el rey Eduardo I y su ejército marcharon a Escocia. ¿Pero qué pasó? Ellos fueron derrotados. Robert de Bruce y el ejército escocés fue derrotado seis veces en seis batallas contra el ejército inglés y Edward I. Entonces él dice, oh no, es otra victoria para los ingleses. Y él dice, run for your lives men, corren por sus vidas porque ya estaban derrotados. Entonces como podemos ver acá, dice Edward I and the English Army marched. The verb is regular, el verbo es regular, ¿sí? Entonces como es el tiempo pasado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregarle la terminación ed. Edward I and the English Army marched to Scotland. Ellos marcharon a Escocia. They defeated. El verbo defeat significa derrotar, ¿sí? This is regular es regular. And this is in past tense, el tiempo pasado. Entonces solamente le agregamos ed. Porque cuando hablamos de verbos regulares en el tiempo pasado, solo le agrega sede, ¿ok? They defeated Robert de Bruce and the Scottish Army in six battles. Ellos derrotaron a Robert de Bruce y al ejército escocés en seis batallas. Des kanadized topan un 후memor, ya que ya se hicieron más de fiesta sega y al ejército escocés en seis batallas.